Bienvenidos Vamos a empezar con la música Buenas noches, bienvenidos Aquí iniciamos ¿Qué pasó carnal? Iniciamos suavecito Aquí iniciamos Dice la historia continúa los reyes De un saludo, pequeños arcoheris para mi canal, el Juancho Hasta el cielo y contigo, Magia Magia, Magia Dice el grande sonidero grave Toluquita la Bella Organización Ulises, venga para Ponchis Toda la banda de Isla Guapa Hoy Magia, Magia San Pedrito, alto Machuquitos, de la 13 Alecine Cacho Pica Spilo Arayana Osby Toda la banda siempre rifando Y controlando y contigo, Magia 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 Dice Toluca Permitidos niños, Mike Y su amor Mari 100% amor Toda la banda de Aculto Chamacos del misterio, el famoso Mucho Magia Magia Dice ya yo Me he explicado un liso de ese liso de la banda de Isla Guapa Toluca presente Vamos a bailar Así iniciamos Dice para la China y su gringa Morro forever esa noche Púas Púas Pricachuy Pequeño Dani Ajá Ajá Puros Morros Depos Acambay Pequeños pintujos para el pipón El Mikey Dice para Johnny Brian Malo Diego Siempre en la organización Morros Esta noche Juan Buda Hoy contigo Magia Ajá Magia Magia Otra vez Magia Magia Toda la banda de Isla Luca Pagos Ganferruentes Verdes Pancho Tros Trece Barbajanes Trece Pueblo Comar Paraoles Mayor Y Luis Dice Morrito Gente 78 El famoso Indra Rojas famoso Mauricio Tona la gente San Lorenzo Cuatro Cina Catepec Hoy contigo Magia 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 Dice San Miguel Amoyola Niños Pobres Sobrito Sammy Bolamoto Grande Cucho Bambu César Chicharo Banqui Adiós Voz en la cumbia Richard TV Dice No soy de aquí Mucho menos allá Pequeños y pieles Unido Vago Reportando Esa noche El famoso Mono Magia 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 Écheles a Barça Vamos a bailar Dice el mayor de Juárez Chicos Chicos Para El cunadito Puca Pequeño Ajá Hermosa Vámonos por ese lado Para el famoso Agelitos Agelitos Sigue Mayoya Tadeo Gasmer Capu Mago Hoy contigo Magia Magia Venga 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 Se llama la cumbia Con papas Dice Representando Barrio Barrio Que nos vio nacer Y Crescente San Pedrito Esto siempre vamos a hacer Pachitos 13 Cacho Jimmy Alex Milo Perry Picas Calimba Braya Janitas Sansón Publicidades Imar Barrio Hoy con quién Eto Teber Toluca Lucca Besas, maradas, pequeños arco iris Chicos Arte Prince Eto Luca, Tascadito Hoy con y siempre contigo Magia Cristalito borrachitos Forever, hoy con Condor y Magia, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? Pequeños Jokers, para el famoso Isor, Curi, el Pequeño Curi, hoy con Magia. Y se rifando, y controlando, Pachito Estrés, Aramita, Chopilo, Jimmy, Alex Lucas, Brian y Bocho. Suavecito, la Cámara Chambera, New York, Alcalde, Sonidero. Sonidero, Magia, Magia. Neto TV Toluca, Únicos, Auténticos, Reyes, Saludos, Pequeños, Arcoines, Loco, La Mojarra, Toño, Cabañas, Juanito, Imi, Chamaco, Maico, Chicos, Arte, Toluquita, La Bella. Sonideros, en movimiento. Toda la banda de... La Paguita, La Bella. Y esto es el buen Patepis. La Pequeña, La Lokis. Ya se va. Para el famoso Tarzán. Borritos Incorregibles. El Crión es hoy, contigo, Lamas y Caballero. Buenas noches y bienvenidos hoy. Vamos a bailar porque ustedes vienen a bailar. ¡Alpino! Vamos a presentar este tema, se llama y se titula Siempre, pero siempre te amaré. Grupo Son de Puebla. Borro, Willy, Wichito Mix. Hoy contigo, Magia. ¡Vamos a bailar! ¡Alpino! Hoy con sonido Magia, Chicos Locos. Aquí vamos para la mierda. A la tierra del norte, Toluca. La ciudad del chorizo. ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Ritmo! ¡Échenle sabor! ¡Echa de cabeza, compadre! Todavía no aprendo a leer de cabeza. ¡Y se nos acompaña mi superaicado! ¡Aulisi! ¡San Lorenzo Cuateco! ¡Sinacante Pec! ¡Hoy con Magia! ¡Mario Mendoza! ¡Mario Mendoza! ¡Mario Mendoza! ¡¿Qué pasó mi hermano?! Ya llegó mi Aikano Unisel Mecerri. Toda la banda de Isla Huaca. ¡Siempre contigo Magia! ¡Maria! ¡Maria! Toda la banda de Isla Huaca. Pequeños Fantasma Saico de Diego Hugo Oye Organización HBA Mala Isla Huaca Ulises Benja Ponchis Almoloya Junior Locos Alargo Venga ese tromacito Venga ese tromacito Richard Que ve Ajá Para la China Y la Vinga Morro Joreles ¿Cómo dicen? Pequeños Nani Unos morro cerros Son De Puebla Felicidades Al señor Arlulfo Aguilar La familia Aguilar Hoy En su 40 aniversario ¿Cómo se llama? Panchitos de las 13 Ales Siempre en tu vida Eres la que me muestra Oye Los locos Albaloya Cuárez Esa noche Dice El Raza Chores Los Esa noche Contigo Magia Al Repario Isla Guapa Publicidades Alejandrito Chavito Enigma Pequeños años Luita Hoy Contigo Contigo Magia Toda la banda Hurra Organización Hernández Oscar Alex Marco Gato Hoy contigo Todo el lado Presente Chicos locos Mandas activos PBC Isla Guapa Ajá Hoy contigo ¿Cómo se llama? Nunca pude decir Lo que yo sentí El amor Que siempre guardé Para ti Sabes bien Lo que siento Por ti Te amo Mija No importa Que tengas Cuatro bendiciones Y sean de diferentes Santos Yo te amo China Catepec Luque Sanz Mokia Libre Supeche Chamilete Y se llegó a la banda Niños Bres El famoso Papus Chicharocola Sobrino Bartola Sammy Hola güera Cagullef Ekevay San Miguel Almoloya Para mi niña Bonita Diez Y saben Niños Pobres Para Mantoza ¿Qué pasó Mijo? Échale sabor Para los Parqueños Parqueridos Roger Toluca Esa noche Hoy con Mofia Pequeños Si quieres Sonido Paco Chica Esa LPA Tarnalito González Niñas Cotizada Niños Misterio La Tocita Forever El Barrentas Salsera Diabólicos Sonideros Auténticos El J Y de su vida Lleva El famoso Temo Otra vez Reyes Reyes De saludo Para el pequeño Chico Arcoiris Ander Princess J Hoy y siempre Vamos Esto te ve Toluca Para Johnny Golo Vaya Borro Samurai Hoy contigo Siempre te amaré Eres la que me fascina Siempre estarás en mi vida Venga Seúpera Alberto Cajiga Hoy y siempre contigo Magia Llegó la banda de antaño Tremendos Surnáticos Lleva Allá El Corse Allá Dice para el taxi De los apretados Sacamay Canalito Huepa Lole Cuaguiso Desmadroso Forever Ya presente Hoy con magia 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 Primos de la 18 Con niños sin fin Cara suave Y morrito Esposo Sin rumbo Calanquis Magin Alpoloñita De Juárez Magia Superro Paranchor y Ceci Radali Pancho Locos Hoy contigo Magia Traducción El Relámpago Josué TV Dice uno Dos Y tres Hoy contigo Magia Otra vez Santana Anita Gus Jorjito Organización Crazy La Alegría Mi Barrio Organización Hernández Pasas a Domingo De Guzmán Isla Guapa Hoy con magia 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 ¿Cómo se llama? Magia 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 Para Tomuca Juntano Mix Barquitos Está de cabeza Mijo He aprendido a leer al revés Alcalde Sonidiano Perre Toluca Activo PNC Hijos Locos Manuel Dani El famoso Chacal de Toluca La Bella Esa noche Contigo Magia Hoy En esa noche Vamos Chacal de Toluca Agia Man Attabe